En la que baila tú estás con tu pum 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 Te voy a darte por tu pum 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 Cuando te echo con mi tum 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 Si lo hacemos bailar carro va a ser brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y le está woo 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 con actitud Y voy a darte una baila loca Que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como